¿Y cómo dijo? ¡Se murió mi suegra! ¡Se murió! ¡Por río Amazonas déjame pasar! ¡Alguien de mi suegra la van a enterrar! ¡Por río Amazonas déjame pasar! ¡Por río Amazonas déjame pasar! ¡Alguien de mi suegra la van a enterrar! ¡Alguien de mi suegra la van a enterrar! ¡Alguien de estas horas cuando salga el sol! ¡Alguien de estas horas cuando salga el sol! ¡Alguien de mi suegra la van a enterrar! 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 Por Río Amazonas, déjame pasar Por Río Amazonas, déjame pasar Ahí viene mi suegra, la van a enterrar Por Río Amazonas, déjame pasar Por Río Amazonas, déjame pasar Ahí viene mi suegra, la van a enterrar Mañana estas horas cuando salga el sol Mañana estas horas cuando salga el sol Y a mi pobre suegra, ella se enterrará En los verdes bosques de mi se va del mar Y a mi pobre suegra, ella se enterrará En los verdes bosques de mi se va del mar ¡Bien, Bien, Bien! ¡Suscríbete al canal!